La propuesta artística surgió debido a la actividad que surge en el dispositivo de hacer un mural que representara un poco la igualdad, la igualdad de todos los chicos, de compartir, que el espacio de la Universidad de La Pileta no es únicamente para los universitarios, sino que sea como para todos, para chicos que a lo mejor no tienen acceso a venir a una pileta, en general, en general. Y surgió la idea de la igualdad, de representar la igualdad, de que todos somos iguales, todos los chicos, chicas, somos todos iguales, y pudimos representarlo, creo que de forma, no sé, linda, una linda forma, planteando, no recuerdo bien la frase en este momento, pero planteando un poco eso, ¿no?, de la igualdad de todos, de los derechos también, como que abarca todo un poco, me parece, y, qué sé yo, surgió, lo hicimos entre todos, no únicamente fui yo la que hizo, sino que fue un trabajo grupal, que de eso también se trata, ¿no?, de que todos participen, de que sea algo grupal, y salió lindo, salió lindo, pudimos representar la idea, que quisimos que se vea o que se exprese, lo pudimos representar entre todos, y dejar el mensaje ese, ¿no?, de que somos todos iguales, tanto chicos, chicas, pibes, coordinadores, psicólogos, que son los que están en el dispositivo, somos todos iguales, y, bueno, también un poco el disfrute de los chicos, el inventar también, porque por más que uno tenga un boceto hecho, se van surgiendo cosas y lo que surge se va plasmando, plasmando, así que una linda experiencia, compartir con todos, y, bueno, espero que el que tenga la oportunidad de verlo pueda entender el punto que se iba con el mural.